Mira Kepu ¿Qué? ¡Hay un huevo! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Un huevo es que es mío! Te iba a tirar yo pero no ha hecho falta Kepu te he dicho que era una trampa para animales Ya creo que... ¡Espera voy a tirarte! ¡Espera! ¡Tírame una cuerda! ¡Espera Kepu! ¡Toma! ¡Garra la cuerda! ¡Es una casa solitaria! Hay dos camas ¡Pink! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Ven aquí! ¡Encontré un pasaje secreto! No sé pero ¿y qué tiene? ¿Y cuando salga qué? ¿Le ponemos una barrera alrededor? ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pink! ¡Es un! ¡Es un! ¡Es un! ¡Es un! ¡Es un! ¡Hola a todos! Yo soy Kepu, por si nos conocías Y estamos con... ¡Pink! Hoy no te digo nada, ¿eh? No te he dicho nada Vale, vale, vale ¡Hola chicos! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto es! ¡Tonto! No vale Espera, Pink Que vamos sin equipo para saludar No me peguen más Que me matas Vale, pues no me digas cosas, ¿eh? Vale Bueno chicos, hoy vamos a hacer una cosa súper importante Y es... ¿Qué? ¿Qué pasa Pink? ¿Que no lo sabes y no lo dices? ¡Conseguir materiales! ¡Sí! Hoy vamos a farmear un montón de materiales Vamos a explorar un montón de sitios nuevos Y vamos a ver como Pink se muere un montón de veces ¡Tú te mueres! No, no, no Pink ¿Pero por qué me pegas? No te he dicho nada malo, solo he dicho que eres muy mala Venga, vamos a explorar y calla Venga, va Vamos a explorar y cállate ya Que eres una pesada Y chicos, aquí tenemos los bichos que conseguimos ¿Sí, no? ¿Este? Sí, pero no nos los llevemos, que... No, 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 no Tenemos a... ¡Ay! ¿Tenemos a... ¿Ai? ¿Quién es Ai? No, es que no me he acordado de mirar los nombres, chicos Eh... Bueno, para el próximo capítulo miramos los nombres y ponemos las etiquetas, ¿vale Pink? Vale Eh... Pues tenemos a... No tiene nombre y tampoco, ¿vale? Eh... Y eso, y los capturamos en el último capítulo Y como si te ha podido olvidar, de verdad Es que tengo muchas cosas en la cabeza, Pink Venga, va, vamos a buscar algún sitio donde conseguir Sí, seguro Tengo muchas cosas en la cabeza, sí, sí, sí A ver, ¿qué quieres? ¿Una cueva? Sí, quiero una cueva Sobre todo quiero saber volver a casa, ¿vale Pink? Eso sobre todo Uy... No, no, deja al gato Pink, deja al gato Ahí me tienes aquí de gato Polinesios que pude, ¿verdad, eh? Venga, vamos a buscar materiales para ser súper ricos y tener un montón de poder Para derrotar a todos los bichos y poder volver a nuestra casa Sí, vamos a volver a nuestra casa Sí Sí, lo tengo clarísimo Eh, pero a nuestra casa del presente me refiero, ¿eh? Ay... De verdad, Pink, aprende a bajar, ¿eh? Que no es tan difícil No me hagas enfadar Suelta la espada Eso, toda la chulecita ahí y así yo te sigo ¡Pink! ¿Qué es esto? Hay un montón de bloques de... ¿Qué es esto? Magma ¿Ha caído un meteorito aquí o algo? Sí, yo creo que sí que es un... Entonces, ¿por qué hay dinosaurios, eh? Porque este meteorito era muy pequeño Es un meteorito de obsidiana ¡Qué chulo! A meteorite has landed on earth Mine de meteorite for precious metals Eso significa que si rompemos la obsidiana hay preciosos materiales dentro A lo mejor hay diamante Sí, pero tengo un pico de piedra, Pink Ya, hay que hacerse un pico de hierro ¿Y cómo vamos a saber dónde...? No, de diamante, Pink ¿Luego cómo vamos a saber dónde está el meteorito? A ver, no está muy lejos de casa, eh ¡Oh! ¡Mira, Kepu! ¿Qué? ¡Hay un huevo! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh! ¡Un huevo, es que es mío! ¡Cuidado! ¿Cómo se coge? A ver... Da clic derecho primero, eh Sí No puedo A ver... No puedo con clic derecho Hago clic izquierdo A ver, prueba ¡No! ¡No! ¡No huevo! ¡No! ¡Hemos encontrado un huevo! ¡Ah! ¡Ah! Pin, que te quemadas, por favor ¿Será un huevo de dodo? Pues seguramente ¡Hemos encontrado un huevo para nada! ¿Cómo se consigue abrir el huevo? Creo que había que poner algo de calor al lado para que eclosionase, Pin Ah, mira, aquí hay una hoguera Mira, aquí hay otra, sí, para que salga el fuego, sí, sí Bueno, pero... Pin, yo creo que aquí no vamos a encontrar nada, eh No, vámonos ¿Para dónde nos vamos? A buscar una cueva Ya, pero ¿tú estás caminando sabiendo hacia dónde está la casa? No Vale, pues entonces ¿por qué no me sigues a mí, Pin? Venga, te sigo a ti Espera, que me he caído ¡Ay, que me he caído al fondo del todo! Vale, venga, va Pues si vas, vas para donde iba yo Ya, Pin, ver, es que... A ver, espérate, eh Vale, la casa está en... ¡Ay! Yo pensaba que eras tú Ya que me había pegado ¡Ah! 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 Toma, sufre Me ha pegado en la cabeza y me ha dejado tonto, Pin ¿Cómo te pensabas que era yo? Ni que yo fuera por ahí pegándole a los demás A ver, hay muchas veces que sí, le vas pegando a los demás, Pin Mira, hay casas, hay casas ¿Dónde? ¡Aquí! No te veo Ah, vale ¡Ah, pero si estaba yendo yo para allá! ¡Vamos! ¡Hay casas! ¡Vamos a robar! ¡Bien! ¡Vamos a robar diamantes! ¡Bien! Ojalá, ojalá haya diamantes Seguro que sí, que seguro que sí Ten fe Yo tengo fe Pero podría haber también chuletas, eh Que tengo aquí carne, pero es de animal pequeño, eh No, no me llena mucho ¡Ah! ¡Un cuello largo! A ver si tiene un bebé, Pin Creo que no No, no tiene bebé No, a mí me gustaría domesticar un cuello largo, eh Sí, a mí también ¡Ah! ¡Mira, Pin! ¿Qué? ¡Una vaquita! ¡Una vaquita! ¡Una vaquita! ¡Sufre vaca! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que odio! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, Pin, vamos a robar aquí, a ver si hay algo ¡Oh, aquí hay un cofre! A ver, hay dos hornos con carbón, ¿cómo que no hay nada? ¡Ay, lo que he encontrado, Pin! ¿Qué has encontrado? ¡Tres de dinamita! ¿Ves? ¡Hay galletas! ¿Qué galletas? ¡Y flechas! ¡Y hay un escudo! ¡Y una montura! ¡Ay, de verdad! Ya ni me acordaba que se podían llevar escudos ¡Ah! Ahora soy mucho más fuerte Les voy a quitar los barreños A ver, sí, tú quítales cosas A ver, a ver qué más tienen ¿No tienen nada más? ¡Oh! ¡Seis esmeraldas! ¡Tú! Poción de caída lenta, poción de visión nocturna, poción de rapidez ¡Tú roba, 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 roba! ¡Oh! ¡Diamante! ¡No! ¡Pecho de diamante, Pin! ¡Sí, hombre! Sí, y un casco de hierro A ver... Venga, te lo voy a regalar, va ¿El qué? Toma, ya, esto, esto y esto Pero de... El casco tengo uno Ah, vale, pues entonces me... Es que yo tengo de diamante el casco Mira, hay piel de conejo, Pin Eh, Pin ¿Qué? Eh... Venimos de allí, ¿no? Sí, venimos de allí Sí, venimos Le, Pin, voy a hacer aquí una flecha, ¿vale? ¿Dónde? Voy a hacer una flecha ¿Y para qué te sirve esa flecha? Para que cuando volvamos sepamos hacia dónde tenemos que ir para llegar a casa Ah... ¿Vale? Así tenemos que encontrar este poblado, ¿vale? ¡Turuturutú! Vale, ya tengo cama, Pin... ¡No! ¿Qué? ¡Me la han robado! ¡Sufre! ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡Esta cama es mía! ¿Y yo dónde me acuesto? ¡Ah! 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 Busca una cama, corre Me va a matar un zombi ¡Corre, no corras, corre! ¡Quita! Es que había otro allí A ver, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia aquella montaña de allí, ¿vale? Vale Seguro que allí hay cosas chulas ¡Mira! ¿Qué? ¡Hemos encontrado hierro! ¡Hierro! ¡Bien! ¡Es el primer bloque de hierro que encontramos, Pin! Espera, a lo mejor hay más ¡Pin! ¡Uh! ¡Mira esto! ¡Pero espérate, cuidado! ¡Es una trampa! Creo que es una trampa, eh, Pin ¡Es una trampa! Espera, tengo una idea ¿Hay algo abajo o no? ¡Adiós! ¿Qué has hecho? Nada ¿Has matado al pobre cerdo? A ver, me está sufriendo ahí atado ¡No, Tocinita! ¡No se va a junar! ¡No! ¡Pin! ¿Pero qué haces? Con las vacas vale, pero los cerdos no ¡Ah, claro! Las vacas, las vacas sí pueden, ¿no? Pero los cerdos, no ¿Hay algo abajo? No hay nada, ¿no? Solamente hay un pincho ¡Oh! ¡Pfff! ¡Ah! Te iba a tirar yo, pero no he hecho falta ¡Pin! ¡Ah! Kepu, te he dicho que era una trampa para animales Yo creo que... ¡Espera, voy a tirarte! ¡Espera, espera, espera! ¡Tírame una cuerda, sí! ¡Espera, Kepu! ¡Toma, agarra la cuerda! ¡Pero no tienes la cuerda entera! ¡Te tienes que agarrar! ¡Pin! ¡No sé salir! ¡Que sí, yo soy V! ¡Vale, sí, espera! ¡Ay, no puedo salir, Pin! ¡Me estoy agobiando, eh! ¡Ay, que me tiras! ¡Fuera de aquí! ¡Vete para adentro! ¡Ay! ¡Que te caes, Pin! ¡Vamos a explorar, Pin! ¡No empieces a pegar! ¡No has empezado tú! ¡Venga, Pin! ¡Vamos a explorar! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡No! ¡Te pasa por malos! ¡Es como un estafado de champiñones! ¡Un huevo! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Pero si es que no sabemos cómo se pilla! ¡Es un huevo de dino! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ven, corre! ¡A ver, espera! ¡Déjame probar! ¿Y si eclosiona? ¡Pero será de triceratops! ¡Espera! ¡Déjame probar! ¿Qué haces, Pin? ¿Lo estás mirando muy fuerte? ¡No! ¡Estoy intentando cogerlo! ¡No! ¿No? ¡No! ¡Otro huevo esclavado! ¡No sé cómo se cogen, que pu! ¡Pin! ¡Creo que no sé volver a casa! ¡No! ¡Deberíamos estar al lado de casa ya! ¡Y no ven casa! ¡Espera, espera! ¡No me digas que nos hemos perdido, eh! ¡Pin! ¡Siento decirte que creo que nos hemos perdido! ¡O, espérate! ¡A lo mejor venimos de allí, no! ¡Creo que... ¡Sube! ¡Sube tú! ¡Pero si no! ¡Creo que era allí, eh! ¡Es por otro lado, Pin! ¡No hemos bajado tanto, creo! ¡No sé! ¿Ves que manera tan mala idea hacer un totem para tontos? ¡Y tú no! ¡No! ¡Porque no sé qué! ¡Esto no está en ningún totem para tontos! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Lo veo! ¡Veo nuestro poblado! ¡Está allí! ¿Dónde? ¡Mira! ¡Mira para allí! ¡Para allí! ¿Ves que hay como una montañita que sube? ¡Ahí al fondo está nuestro poblado! ¿No lo ves? ¿Estás seguro? ¡No! ¿Sabes que hay un montón de estructuras exactamente iguales? ¡Pin! ¡Confía en mí! ¡Ya sé dónde es! ¡No confío en ti! Vale, tú no confías en mí, pero yo llegaré a casa ¡Au! ¡Oye, hay una casita aquí pequeña! ¡Espera! Está haciéndose de noche y no tenemos casa ¡Ya! ¡Pero da tiempo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Es una casa solitaria! ¡Hay dos camas! ¡Pin! 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 ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Ven aquí! ¡Encontré un pasaje secreto! ¡Ven! ¡Mira! ¡A ver! ¡Aquí hay una casa con una cama! ¡Pero! ¡Espera! ¡Mira! ¡Pin! ¡Mira, mira! ¡Pin! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Voy a bajar, eh, Pin! ¡Vale! ¡Voy a bajar! ¿Qué hay? ¡Hay gente viviendo aquí, creo, eh! ¡Pero no se ha dado cuenta, Pin! ¡Aquí es donde aparecimos nosotros! ¡No! ¡No es la misma! ¡No es el mismo sitio! ¡Yo me duermo, ¿vale? ¡Vale! ¡Yo también! ¡Buenas noches! ¡No habíamos ido a buscar diamantes! ¡Ya! ¡Pero ahora estamos buscando nuestra casa, Pin! ¡Hay prioridades! ¡Que pues si domesticamos un dinosaurio y nos vamos montados en dinosaurios! ¡No sería mala idea, eh! ¡Una casa! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡A ver si podemos robar algo, Pin! ¡A ver qué hay, a ver qué hay! ¡Hola! ¡No venimos a robar! ¡Espada de piedra! ¡Espada de piedra! ¡Zanahorias! ¡Sillas! ¡Una ballesta! ¡Anda! ¡Mira flecha! ¡No hay nada interesante arriba! ¡Zanahoria! ¡Carnes! ¡Espada de piedra! ¡No hay nada interesante! ¡Hay unas tijeras que me las llevo! ¡No tengo hueco! ¡Era para acá, no! ¡Tenemos que subir! ¡A una montañita! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡A esa montañada ahí tenemos que subir! ¡Pin! ¡Creo que ya sé dónde estamos, eh! ¡Sí! ¡Yo también! ¡El tótem para tontos! ¿Ves? ¡Cómo valía de la pena! ¡Pero no, Pin! ¡Que nuestra casa está a la derecha! ¡Que es el tótem para tontos de otro día! ¡Pero ahí está el tótem! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Un esqueleto! ¡Con un arco encantado! ¡Corre! 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 ¡Que sea Infinity! ¡Por favor! ¡Espera! ¡Que está creper ahí! ¡Que está! ¡Ay! ¡Que está a punto de romperse el arco! ¡Corre! ¡Vámonos! Espérate! ¿Con qué está encantado? ¡Irrompible! ¡Ah! ¡Pero si es irrompible! ¡Entonces no se puede romper! ¡Hemos llegado a casa! ¡Hemos llegado a casa, Pin! ¡No me lo puedo creer, eh! ¡Pero esta es nuestra casa, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Vale, vale, vale! A lo mejor no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Aunque estaba el tótem para tontos como tú ahí! ¡El tótem como tontos que nos salva la vida, chaval! ¡Voy a guardar cosas! ¡Sí, sí! ¡Vamos a guardar cosas! ¡Todos los tesoros que no he conseguido! ¡Sí! ¡No hemos conseguido absolutamente nada! ¡Y llevamos tres días fuera de casa! ¡Bueno, mira! ¡He conseguido! ¡Mira! ¿Qué has conseguido? ¡Un barril para guardar cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues vaya! ¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¡Y también he conseguido dos barreños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Misumisu! ¡Misumisu! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Un huevo! ¡No lo toquemos! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Espera, Pink! ¡Espera un segundo! ¡Espera un segundo! No sé, pero ¿y qué tiene? ¿Y cuando salga qué? ¿Le ponemos una barrera alrededor? ¡Vamos a poner una barrera alrededor, Pink! ¡Sí! ¡Para ver si nace! ¡No tengo pala! ¡Espera! ¡Un segundo! ¡A ver! ¡Ay, se cae! ¡Tiene dinámicas! ¡Vale! ¡Pues vamos a encerrarlo! ¡Que no tengo palas! ¡Vale, vale! ¡Pero no pasa nada! ¡Vamos a hacer un corte! ¡Tengo unas garras súper afiladas! ¡Espera! ¡No! ¡Mira! ¡Mira, Pink! ¡Es un! 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 ¡Un cuello largo! ¿Qué ha pasado? ¡He roto el huevo tirándolo para abajo! ¡Pilla! ¡Pilla cosas! ¡Es un cuello largo pequeño, Pink! ¿Qué pillo? ¿Qué le doy? ¡Trigo, trigo, Pink! ¡Corre, corre! ¡Espera! ¡Voy, voy! ¡Corre, corre! ¡Estoy pillando todo el trigo que veo! ¡No! ¡No lo quiere! ¿No quiere trigo? ¡Sí, hombre! ¡No! Voy a darle una zanahoria a ver! ¡Pero es que a lo mejor tengo yo mucha hambre! ¿Quieres semillas? ¡No quiere! ¡No quiere nada! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ves como siquiera trigo! ¡Dame trigo! ¡Corre! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma 30 de trigo! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, corazoncitos! ¡Por favor! ¡Pero espera! ¡A lo mejor hay muy poco espacio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te has quedado atrapado adentro! ¡Socorro! ¡Espera, espera! ¿Tienes una silla? ¡No, no tengo una silla! ¡Espera! ¡Voy al poblado, voy al poblado! ¡Corre a la casa! ¡Sí, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Que vamos a tener un diplodocus de estos! ¡Un cuello largo! ¿Cómo se llaman? ¡No lo sé! ¿Es diplodocus, no? ¡No! ¿Plesios... ¿Plesiosaurio? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Vale... Los dinosaurios no se me dan muy bien que... ¿Paulino? ¿Paulino? ¡No sé cómo se llama! ¡Se va a llamar Paulino! ¡Paulino se va a llamar! ¡A ver! ¡Voy a darle más trigo! ¡A lo mejor quiere comer más! ¡Sí, madre mía! Pues como... Como crezca más, Pink no nos cabe en casa, ¿eh? ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué pasa, Pink? ¿Que ha crecido más? ¡Se ha hecho enorme! ¡Pero, Pink! ¡Esperate! ¡Que estoy yendo por...! ¡Esperate, Pink! ¡Es que no lo sabía! ¡Esperate, Pink! ¡Corre, que se va! ¡No, Pink! ¡Es que...! ¡Se va, Gepu! ¡No! ¡Espera! ¡No quiero perderlo, Pink! ¡Que se le debe comer más! ¡Que lo hace más, Gepu! ¿Dónde estás? Estoy... Estoy... Ahora estoy entrando en base. ¡Espera! Estoy yendo por una silla de montar. ¡Ay, tengo hambre! ¡Ay! ¡A ver! ¿Tenemos...? ¡Ay, que no tenemos, Pink! ¡Que sí! ¡Mira mis cofres! ¡Quimontura! ¿Una? ¡Si tengo una yo en el inventario! ¡¿En serio, Pink? Sí. ¿En serio? Sí. ¡Pink! Que sepas que esto es lo peor que has hecho en tu vida. Pero es igualmente que no me puedo subir. A ver, porque la silla lo he hecho crecer y seguro que ahora ya no se puede montar porque es muy grande. ¡Si se... ¡No llego! ¡Está haciendo de noche! ¡Madre mía, Pink! ¡Pero si ya es enorme! ¡Ya no llego! ¿Es este o no? ¡Pero me subo a la montaña! ¡Aúpame! 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 ¿Dónde está? ¿Es este? ¿Dónde? ¿Dónde estás, Pink? ¡Detrás que se va! ¡Detrás del dinosaurio! ¡Al lado de las casas! ¡Es ese de ahí! ¡Ah, vale! ¡Ya te veo! ¡Estoy subiendo, Pink! ¡Pero que no puedo! ¡No puedo ponerle la silla! ¡Ya verás como yo sí puedo! ¡Tataratá! ¡Tatará! ¡Voy! 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 ¡Ven aquí! ¡Paulino! ¡Paulino, ven aquí! Creo que vamos a tener que buscar otro huevo A ver para que le das tanta comida ¡No! 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 ¡Espera! ¡Y si le doy más comida! ¡Que no le des más comida! ¡No se puede subir, Pink! ¡Espera, espera! ¡Está sacando corazones! ¡Pero Pink, no le des más de comer! ¡Que le estoy dando la silla! Adiós, Paulino ¿Por qué le dan tanto de comer? ¡Ay! ¿Por qué le dan tanto de comer? Ahora ya no lo podemos llevar Mira, pero nos ha pisoteado todo esto para que tengamos trigo para otro Ah, qué bien A lo mejor encontramos otro huevo, no te preocupes Bueno, vamos a entrar en el poblado este y a dormir, que es de noche, corre Sí, hay un creeper No vamos a poder dormir No vamos a poder dormir ¿Será posible? ¡Es culpa tuya, creeper! Yo quería un cuello largo Y yo también, lo has estropeado todo No, lo has estropeado todo, dándole de comer Tenía hambre Pues, pero, a verte esperado Mira, Pim, vamos a robar, corre Si no hay nada A ver si también les vas a dar de comer a los aldeanos y lo vamos a poder robar Ahora vas a estar con eso para toda la vida Que va, que va Esto seguro que un par de días se me pasa ¿Te acuerdas cuando? Pero a lo mejor si me das de comer, eh, se me olvida Ya estamos Que pues, ha sido sin querer, yo solo quería ¡Eh! ¡Un diamante! ¡Sí, hombre! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Sufre! ¡No, son los de unos zombies! ¡No! ¡No! ¡No, que los matan! ¿Qué, Pug? Espera ¿Cómo que me espere? Encontra un diamante ¡Ven! Voy ¡Aquí está el cofre escondido! No hay nada En la otra casa En la otra casa había un cofre con un diamante de esos Mira, mira en las otras A ver En esta no hay En esta no hay nada Aquí hay eso, un esqueleto ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha dado! ¿Pero por qué todos los esqueletos me pegan a mí siempre? ¡Pero hemos conseguido un diamante! Ya, pero hemos perdido un dinosaurio enorme Pero seguro que encontramos otro Sí, seguro que le dan de comer ¡Misumisum! Pues chicos Nosotros lo vamos a dejar por aquí Y... Y... Una carita de ¿Por qué me... ¿Por qué me das tan poca comida? Bueno, bueno chicos Dejad un montón de likes Si queréis que en el próximo vídeo Vayamos a buscar otro huevo Super legendario A ver si esta vez lo podemos domesticar Esperamos que este vídeo os haya gustado Si os ha gustado No olvidéis vuestro... ¡Qué pinculín like! Eso es Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Chao, pecao! ¡Ah! ¡No me peguéis mal! ¡Pim, por favor!